La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Y en nuestro tiempo de economía, hoy el cambio de humor económico y Dios Sociedad Anónima. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días, efectivamente. Eso es lo que han calculado economistas. ¿Cuánto vale Dios Sociedad Anónima? Solo como adelanto, ingresa más que Microsoft y Apple juntas. En la cadena SER Hoy por hoy Con Ángel Esbarceló 7 y 35 minutos de la mañana, 6 y 35 en Canarias, tiempo de economía en Hoy por hoy. Esta mañana con optimismo económico, un optimismo que no veíamos tan claro en mucho tiempo. Las bolsas de todo el mundo están viviendo un momento rosa, marcando récords históricos. El dinero ha apostado, Javier, esta madrugada por un panorama mejor. Desde luego, hay un cambio de humor económico. Las bolsas están descontando que las cosas van a ir mejor. En Estados Unidos, esta madrugada, el Standard & Poor's ha tocado su récord número 23 en lo que llevamos de 2024. Y lo que se conoce como el índice del miedo, es un índice que mide la volatilidad o la incertidumbre en los mercados, ha tocado su nivel mínimo desde enero. Así que, no solamente valemos más, sino que tememos menos. El Dow Jones está ganando también otro 1% esta noche. Está a milímetros de saltar un récord psicológico, el de los 40.000 puntos. Y eso es Estados Unidos. Pero esto está ocurriendo no solo en Estados Unidos. En España, el IBEX ha cerrado su última sesión ganando un 1,1%. Está también en récord. Efectivamente, tenemos un optimismo económico que empieza a calar frente al mensaje de los apocalípticos. En algunos casos, de color de rosa, con arcoíris, con hipopótamo, con todo, pero optimismo de verdad al fin y al cabo. Pero, Javier, ¿qué hay detrás de ese optimismo? ¿Por qué este cambio de humor económico? Pues, ha habido un catalizador de última hora, dos quizás. Ayer salió muy buen dato de inflación en Estados Unidos, baja por primera vez. Y, aquí en Europa, lo hemos estado contando, se mejoran las perspectivas. Para España vamos a crecer más. Vamos a ser, de hecho, el país que más crezca de la Unión Europea, entre los grandes. Pero es que, además, todo el mundo está leyendo que, con todo esto, se está ganando la guerra de la inflación. Y, a partir de aquí, se está haciendo la secuencia virtuosa que debiera venir. Primero, si la inflación ya está controlada, después, después la Fed y el Banco Central Europeo deberán bajar tipos de interés para empujar la economía. Si ya tenemos los precios bajo control, menos tipos, menos hipotecas, tendremos más para gastar. Y, sobre todo, con tipos e intereses más bajos, las empresas empiezan a invertir más y a contratar más. También se vende más. Así que, lo que se está cotizando hoy, Ángels, es lo que va a venir mañana. Más inversión, más consumo, más empleo. Pero que esto llegue lo suficientemente rápido está por ver. Pero, desde luego, lo que tenemos ya es un cambio económico. El discurso político, el de si estamos bien o mal, Ángels va a años luz por detrás de dónde está la economía y de dónde están las bolsas, desde luego. Y llevamos tiempo sin traer a este espacio, Javier, nuestras estadísticas aburridas pero interesantes. Sí, 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 sí. El chaval yo de menos. Mira, además te lo voy a hilar porque vamos a obrar el milagro con Dios S.A. Hoy, Dios Sociedad Anónima que trae hasta cortinilla. A ver. Es el cálculo que ha hecho The Economist sobre lo que dice es algo que podríamos virar como un producto, Dios. El producto Dios, dice The Economist, sigue funcionando cuando entra en su tercer milenio de antigüedad. La gente tiende a rodear a Dios de ángeles. The Economist lo ha rodeado de Excel. Y las conclusiones, la verdad, es que son sorprendentes. Según sus datos, la iglesia es el primer propietario inmobiliario del planeta. Ni BlackRock ni absolutamente nadie. Es Dios Sociedad Anónima quien más propiedad inmobiliaria tiene en el mundo. Segundo dato, según el último cálculo, las organizaciones religiosas ingresan 378 mil millones al año. Es más dinero que Apple y Microsoft juntas. Y añaden, los cálculos del semanario, Microsoft y Apple pagan impuestos. Dios, Dios no necesariamente. Y tercera medida, su clientela. Y la clientela sigue subiendo, sobre todo en África. Los clientes, los católicos allí, saltan de ser el 9% en el año 1900 a ser casi el 50% a fecha de hoy. 50% allí. Y los musulmanes en África han subido del 33% al 40% de la población. De Economist dice, Dios es grande. Sus resultados económicos son más grandes todavía. Y aplica una lógica de monopolio a las grandes religiones. De la misma manera que Mercadona o Lidl o Walmart en Estados Unidos se comen a las pequeñas tiendas de barrio, el catolicismo y el islam se están comiendo a las pequeñas religiones. En un fenómeno muy propio del capitalismo. Uniformizar el servicio que proporcionan. Como hace McDonald's. La misma hamburguesa, el mismo pepinillo en todo el planeta. Bueno, la misma misa, el mismo rito, desde Venezuela hasta el Vaticano. En fin, que el análisis de Dios, sociedad, Anónima, Ángels, es divertidísimo. Y obviamente, cuando uno es el primer propietario inmobiliario del globo, gana más que Apple. Yo no sé si uno es todopoderoso, pero milagros económicos y políticos se pueden hacer unos cuantos. Eso seguro. Javier, hasta luego. Un abrazo hasta ahora.